Bienvenidos a Armando y su mundo, hoy van a ver la presentación de los cachorritos con la jauría. Miren la gran expectación, todos quieren ver a la perra pasora alemán con sus cachorros. Llamero, Llamero, no coman ansias, ahorita salen los cachorros, ya los van a conocer, ténganme paciencia, están próximos a salir los cachorros, vean la expectación de los adultos. Voy a sacar, los cachorritos tienen apenas un, van para, bueno prácticamente un mes. Y vean, pánse para allá. Conforme han ido creciendo, los han ido olfateando, conociendo, los cachorritos hacen más simpatía con algunos de los miembros de la manada. Los dos perros más jóvenes son los que están muy al pendiente de estos cachorros. Siempre cuando tienes una mamada de perros, debes de ser muy estricto para que todos los perros sean controlables. Como teniendo estas razas que son poderosas, no se imaginarán lo que puede pasar en una pelea. Y miren como se acercan todos los adultos a olfatearlos. Y las cachorritas. Estas cachorritas tienen un mes. Y siempre trato que desde temprana edad interactúen con los demás miembros de una manada perruna, que es muy importante para su desarrollo. Conforme van pasando los días, los cachorritos se van integrando más a la manada. Andan más libres, más sueltos. Ya los miembros de la manada ya los aceptaron totalmente. El Doberman sigue en su labor protector. Está muy al pendiente de ellos. Los cachorritos siguiendo a la mamá a todos lados. Todavía están en un periodo que nada más están alimentando de la leche materna de la perrita. Están protegidos mientras tomen leche de la mamá. Y pues ahí va todo. Conforme pasan los días, la emoción por ver a los cachorros sigue. Esperen un momentito. Los cachorritos cada vez. Los cachorros se van, este, ya van creciendo un poquito más. Ya tienen pasadito el mes a comas. El perro Doberman color sepia es un macho joven. Es el que asumió un papel protector de los cachorros. Y es el que le da más alegría en saludarlos día a día. Y está muy al pendiente de ellos. Durante este periodo es parte fundamental esta interacción con otros perros. Ellos aprenden este lenguaje. El lenguaje corporal, el lenguaje de sonidos entre ellos. He visto que mucha gente tiene la duda si un perro adulto puede causarle daño a un cachorro. Intencionalmente no va a ser así. En mi experiencia con perros. Y más si los cachorritos nacieron dentro de lo que es una manada. Ellos se dan cuenta desde el día número uno que hay nuevos integrantes. Entonces olfatean y van reconociendo el olor. Por eso es muy poco probable que un perro adulto con intención lastime a un cachorro. Lo puede lastimar, pero vamos a decirlo así, que lo atropelle. Alguna cosa, un accidente, pero de ese tipo. No de que lo agreda directamente. Pero siempre debes de estar muy al pendiente de que no se vaya a dar una situación de este tipo. Que es algo muy remoto. Generalmente los perros adultos son los que rehuyen de los cachorros cuando estos se acercan. Conforme van creciendo los cachorros, solo cuando los cachorritos son muy impertinentes con un adulto es cuando empiezan a mostrarles los límites a los cachorros. Así es parte del crecimiento y aprendizaje de ellos. Si se dan cuenta, en la secuencia de videos que estoy haciendo, tengo a todos los perros sueltos. Mi manada es de seis perros adultos. Y nada más, interactuando ya en este momento son el perro Doberman, que asumió ese papel de protector. Y la mamá y los cachorros, los demás perros, pues ya se apartan un poquito de ellos. Te recomiendo que siempre que tengas cachorros estés asesorado por un veterinario certificado para la cuestión de la desparasitación, sus primeras vacunas. Es importante que la salud la mantengas al 100%, y no solo de los cachorros, sino de todos los miembros de la manada que tú tengas. Debido a que se están interactuando entre sí. Además, en el tema de la alimentación, que sea lo más natural posible. El destete de los cachorritos trata de que sea lo más lejano posible, cuando la perra de plano ya no quiera darles leche. Mientras les esté dando leche, tienen mucha inmunidad. Bueno amigos, les agradezco su visita a este canal. Les agradecería si me dan un like, se suscriban al canal, y sigan viendo este tipo de contenido. Disfruten a sus mascotas.